Si pudiera pasar junto a ti La oscuridad Para darnos besito a besito El amor que nos quepa Como un loco perdido en la noche Hasta que salga el sol Y contemplar el amanecer Con el alma repleta Si pudiéramos tener esta noche Solitos los dos Sería vivir lo lindo y lo bello Sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar el cielo Sería alimentar lo nuestro Y así eternamente feliz Tú para mí, yo para ti En el más dulce momento Sería vivir lo lindo y lo bello Sería sentir lo dulce de un beso Sería como alcanzar el cielo Sería alimentar lo nuestro Y así eternamente feliz Tú para mí, yo para ti En el más dulce momento Y así eternamente feliz Yo, 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 yo Oh, yeah Ay, yo Se va primero, espérame en el cielo corazón Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Porque lo mío es una locura, lo tuyo es el puro amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Una locura más, una locura más Que nació del corazón y se quedó Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Una locura buenísima, una locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Lo mío es una locura más, locura, locura de amor Una locura más, locura más, locura de amor Una locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Lo mío y lo tuyo es locura, locura de amor Y lo tuyo es locura, locura de amor Gracias.